Hablan en una misión para capturar puestos de barro antes de que llegue la república. Si vuestro rendimiento es satisfactorio, podréis destruir su nave. ¡Capturad los puestos de barro. Después exaltaremos el destructor de la república en orbita. ¡Capturad los puestos de barro! ¡Capturad los puestos! ¡Capturad los puestos! Nuestras puertas han perdido el puesto de mando E. Granada lista. Otro enemigo a tiro. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hemos capturado el puesto de mando ¡Es! ¡Amen de transporte acercándose! ¡Embarca en esos transportes de una vez! ¡Amen de transporte acercándose! ¡Amen de transporte acercándose! ¡Es una nave! ¡Os subís a ellas a todas horas! ¿Qué os pasa? ¡Amen de transporte acercándose! ¡Amen de transporte acercándose! ¡Es una nave! ¡Amen de transporte acercándose! ¡Granada en camino! ¡Transportes listos para partir! ¡Ahora, asancharemos la nave enemiga! Estoy tan impresionado como me lo permite mi programación Cuando subáis a la nave de la república Os daréis cuenta de que he identificado los objetivos estratégicos que tenéis que atacar Debemos capturar todos los puestos de mato Después atacaremos el objetivo principal y destruiremos la nave Descaneando objetivos Hemos empezado a capturar el objetivo ¡Suscríbete! 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 Estamos asumiendo el control del objetivo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!